Gracias a Dios estamos nuevamente ante su presencia para escuchar su palabra y que él nos esté guiando. Dice el Salmo 139, voy a leer del 1 al 12, y habla a dónde huiré de tu presencia, y ese es el tema de hoy. Dice así el Señor, el Salmo 139, 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subieres a los cielos, allí estás tú, y si en el sol hicieres mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y si tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente, las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Así dice el salmista en esta parte del salmo, ¿no? Aquellos que quieran pueden seguir después leyéndolo. Pero, qué interesante, oh Jehová, tú me has examinado, el Señor, y has conocido mi sentarme como mi levantarme. Conoces mis pensamientos desde lejos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Así dice el Señor. Y nosotros a veces, cuando vemos que nos dice la palabra, ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde? ¿Y dónde huiré de tu presencia? Entonces uno se da cuenta de que no hay lugar donde escapar de Dios. No hay lugar. Y creo que cada uno de nosotros lo habrá experimentado de alguna manera en su vida. Puedo contarle lo mío, quizás tú puedas contar lo tuyo. Pero la Biblia también nos habla de alguien que quiso huir de la presencia de Dios. Y fue Jonás entre ellos. Hay muchos más. Pero Jonás es uno de ellos. Dios lo había mandado a Nínive a que lleve el mensaje a esa ciudad, porque la maldad había subido hasta los cielos delante de mí, dice el Señor. Y lejos de esto, de ir a Nínive, se fue a Tarsis, lejos de la presencia de Dios, escapando de la presencia de Dios. Así que Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios y se fue a Tarsis. Cuando sube al barco hay una gran tempestad y empiezan a preguntarse qué está pasando. Y en aquel tiempo dice que tiraron a suerte. ¿Sobre quién? ¿Por quién era aquel que estaba la tormenta tan grande? Y cayó sobre Jonás. Así que Jonás reconoce y dice, sí, yo escapé de Dios, quiero huir de él, por eso esta gran tormenta. Si me tiran al mar, bueno, la tormenta calmará. Y entre luchas, entre los hombres de aquel barco para tirarlo hasta que al final lo tiran al mar y él se va justamente a la profundidad del mar. ¿Pero qué hace Dios? Prepara un gran pez que descendió justamente teniendo a Jonás en su vientre, va hasta lo profundo del mar por tres días y tres noches. Y oró Jonás en su angustia y Dios escuchó su voz. Y dice así una parte de Jonás, me echaste a lo profundo de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeándome el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú, mi vida, de la sepultura, oh Jehová, Dios mío, me sacaste. Estaba sepultado Jonás. Aún en lo profundo del mar. Y él dice que las algas rodearon su cabeza, que la tierra echó cerrojos sobre él, pero que él clamó y Dios escuchó la voz de Jonás. ¿Dónde podemos huir de Dios? ¿A qué lugar? El salmista estaba diciendo que en cualquier lugar donde fuere, allí estás tú. Si subieres a los cielos, allí estás tú. Y si me fuere a lo profundo de la tierra o al Seol, si cierre mi estrada, allí estás tú. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. Si dijera las tinieblas, cubridme, aún la noche resplandece alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, la noche resplandece como el día. Lo mismo que son las tinieblas que la luz. O sea, no hay forma, no hay forma de escapar de Dios. ¿Y cuántas veces lo intentaron? Jonás fue uno de ellos. Por desobediencia. Quería huir de la presencia de Dios. Y Dios tenía un propósito con él y lo cumplió al propósito. Pedro, si uno recuerda a Pedro, había sido elegido por Jesús, uno de los apóstoles. Y en su crecimiento con Jesús, él había dicho, tú eres el hijo de Dios, el hijo del Altísimo. Y Jesús le dice, mirá, Pedro, esto no es de sangre, esto te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Esto no te lo reveló ningún hombre, sino Dios. Pero él también, en un momento dado, huye de la presencia de Dios, de la presencia de Jesús. Cuando Jesús lo van a llevar para matarlo porque él entregaría su vida por nosotros, pero en la persecución hacia Jesús, él lo niega, miente. Dice, yo nunca lo vi, nunca estuve con él. Yo no soy su discípulo. Pero huía de Dios, huía de Jesús. Si uno recuerda la parábola del hijo pródigo, cuando él se va del hogar, dice, bueno, yo quiero mi herencia, y se va de su padre. En cierta manera está huyendo de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Y habla de ese padre misericordioso, ¿no? Pero, ¿dónde escucha el mensaje? ¿A dónde está Dios? En el medio del chiquero. Allí con los cerdos. Allí también está Dios para hablarle. Podríamos decir, no estuvo en ninguna reunión, no estuvo en ninguna campaña evangelística. Pero sí se encontró con Dios en el medio del chiquero. Y dijo, ¿qué estoy haciendo acá? Que yo muero de hambre, y los jornaleros en la casa de mi padre tienen comida, tienen abrigo, y yo aquí perezco de hambre. Haré esto, diré a mi padre. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Él había huido a la ciudad perdida. Se había ido lejos. Pero allí estaba Dios. Y ahí encuentra justamente el arrepentimiento en el medio del chiquero. Entonces, Dios siempre buscando de la humanidad, siempre buscando desde el principio, con Adán y Eva, escondiéndose, huyendo de la presencia de Dios, y Dios buscándolo, y diciendo, Adán, Eva, ¿dónde están? Se habían escondido de la presencia de Dios. Pero no podemos huir de la presencia de Dios. Por más que querramos huir, jamás podemos huir de la presencia de Dios. Siempre está en cualquier lugar que tú y yo vayamos. Recuerdo de mi infancia, o sea, mi niñez, mi adolescencia, estando en las reuniones, en las escuelas bíblicas, y llegan un tiempo dado que me aparto de la presencia de Dios, huyo a este mundo y quiero huir de la presencia de Dios. Pero Él me alcanzó, Él me encontró. Siempre supo dónde estaba. El que estaba perdido era yo, así que buscó y me encontró para que yo pudiera tener una comunión íntima con Él. Pero no puedo huir de la presencia de Dios. Así que muchas veces queremos huir antes de entregar nuestra vida a Cristo, antes de entregar nuestra vida a Dios, y aún estando en Dios, como Jonás, como Pedro, como tantos otros que de alguna manera, en alguna ocasión, quisieron huir de la presencia de Dios. No se puede huir de la presencia de Dios. Así que, tenemos que buscar de Él. ¿A dónde huiré? De tu espíritu. ¿Para qué vamos a estar en el Seol? ¿Para qué vamos a estar esperando que se enrieren en nosotros las algas del mar? ¿Para qué vamos a estar sufriendo cuando podemos tener la gracia y la dicha de Dios? El salmista estaba hablando y decía también en el versículo 23, en el Salmo 139, 23, Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Había una oración del salmista. Ayúdame, Dios, examíname, oh Dios. A veces nosotros queremos examinarnos a nosotros mismos. No alcanza con nosotros mismos. Cuando nos examinamos a nosotros mismos, o nos ponemos en un pedestal, o nos vamos al Seol, no tenemos forma de examinarnos a nosotros mismos. Lo que podemos hacer es que Dios examine nuestra vida. ¿Y cómo lo hacemos? A través de su palabra. Ahí nos encontramos con él, como se encontró el salmista. Así se encontró Jonás orando en su angustia en el fondo del mar y pidiendo la ayuda a Dios para salir. Por eso Dios le da vida aún cuando ya él estaba muerto. Ya dice, la tierra había echado cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Qué bueno que nosotros también podamos ponernos delante de la mano del Señor. Y si alguna vez huimos o estamos huyendo, dejémonos que el Señor nos encuentre. Vayamos también nosotros al encuentro de Él. No perdamos tanto tiempo en nuestra vida. Uno puede decir, ¿cómo escapo? ¿Cómo es que estoy huyendo de la presencia de Dios? Y cuando no lo obedezco es una forma. Así como Jonás no obedecía, así como Pedro que lo negaba y mentía, así como el hijo pródigo que se fue del hogar a un mundo perdido. Es de alguna manera querer huir de Dios. Pero ¿saben qué? No podemos. Porque donde vayamos va a estar Él. Ahora, lo que Él quiere es que nuestra vida esté rescatada. Lo que Él quiere es que nosotros podamos disfrutar cada momento de nuestra vida. Jesucristo dijo, yo he venido para que tenga vida y vida en abundancia. O sea, eso es lo que Él quiere. Una vida abundante en tu vida. Y en la mía, por supuesto. Y está en nosotros. Que no andemos escapando. Vayamos a la presencia de Dios. Dios, cada día, cada mañana, al levantarnos, buscar de Él. Saber que Él está contigo en cualquier momento que te encuentres. En la prueba, en la dificultad que estés. Aunque parece que la tierra hubiera echado cerrojos sobre ti. Allí, allí está el Señor. En cualquier problema y en cualquier situación. Allí está el Señor. Él siempre está. Por eso, que Dios te bendiga en este día y te fortalezca. Sabiendo, sabiendo que Dios está en todo lugar. Que la paz de Jesucristo y de nuestro Dios esté contigo. Amén.